¿Pues a dónde estamos viendo el camino sin más? Ah, sí, la verdad es que yo he tirado pa'lante y a ver dónde llegamos Pues nada, a mí no nos lleve caminos, ¿eh? Mientras que no nos lleve a más tiros Voy a desaparecer otra tibia aquí, de repente Aunque creo que de repente me da esa sensación de que vamos a volver a San Veneza Sí, yo también Por lo que sea Es como que estamos dando la vuelta A ver, ve a mirar el mapa, anda Vamos a planear Se ha acabado al mismo tiempo A ver, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? A ver, poder seguir el camino hasta que salga un camino a la derecha E ir hacia todo recto, que sería ir hacia... Nieve, creo Pero hay que pasar un montón de cosas Vamos Hasta la vez si nos perdemos Yo todavía tengo la fogata Ah, osvira Claro, porque al final no lo usamos Ah, el mosquito Porque en teoría nos íbamos a quedar un montón de tiempo en la nieve Y como pasó lo que pasó A ver, es que a veces el pateleo llama Entre... entre que de repente... No, no... tuvimos el tiroteo este De repente pasó lo otro Entre el papel o entre mil cosas Dije, yo creo que el propio destino me está diciendo que... Que me va a ir a planchar la oreja Y... Nunca ha sido un oso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue como un rugido de oso o el perro como más fuerte? ¿De oso? Ah, amiga, ah, es un hub... ¿Qué es eso? Ah... Es como una bola muy grande Ah, creo que es el jabalí Sí Sí Uno grande, Lord Te estás deseando Te cubro por si viene algún... Cayman Vale Anda, tira ¿Nos pueden echar con un lazo? Sí se puede, sí se puede No, no, no ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Carto, por si tener ámbito ¿Qué coño es eso? ¿Qué es esto que tenemos aquí de frente? Es como un... ... una... ... casa... ... barco... ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? 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 Yo ya... Después de haber visto el fuerte pela última vez A mí ya me da cosa acercarme a cualquier sitio Mientras no salir mujer con escoteca Vale, vamos a ver que se cuece por el norte ¿Hoy qué será? ¿Un oso? ¿Un puma? ¿Lobos? ¿Coyotes? ¿Mujeres con escopetas? ¿Mujer con revuelve? ¿Hombres con machete? Oh no... ¿Hombres distintos a par cielo de la nada? ¿Qué pasó? Creo que hizo un sonido raro, tuve estar vivo contra la silla Sí, no... Tú también lo has notado, ¿no? Sí Tenía mucha fe de que no se notase el sonido de la silla No te preocupes, lo valiente la mirro a la derecha No, derecha a la izquierda, sin duda No, derecha Oh, despacito, tú tienes que ajustarte en este río, muy despacito También te voy a decir... No, es como que no son... no son horas, ¿eh? Tan de noche como para que suene así y así tan... estridentemente No sé... Es un sonido desconocido, la verdad Sí Pues... a ver, miradme si está en rojo la... que he hecho cargo Y si está en rojo pues para saber... Que vaya tela... Sí, es que lo que no pase con Klaus no le pasará de... No, de verdad es que... es que vale Es que vale Klaus ahí donde lo ves es... Iba para cómico, no para... No para series Para bilingüe, porque sólo la guitarra en mis idiomas Sí, también Pues yo no conocía ese idioma, ¿eh? Qué putada que me han llamado justo, tío Creo que... ¿Qué te llama a las tres en realidad? Una cacofonía de esas manos Sí, sí, a lo mejor así o... También es una cacofonía del pantalón Obvio, claro O un animal haciendo odio, yo qué sé Un canto de aparriamiento ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Al... Vaya canto más raro, también te digo Que tan metálico, tan... No sé... Bueno... Cada animal... Cada animal... Hace su canto como quiere Yo no juzgo Vale Vale A ver un momento, que tengo que mirarme en el estribo Un momentito, a ver... Vale, sí, sí Yo así aprovecho y miro... Y miro... La silla, a ver si quiere algo raro No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Dó. No sé... N... ¡No sé... No sé...! No sé... No sé... que cantan raro. Yo tener estricto bien es que como con una pata pues prefiero asegurarme, no quiero partirme la boca. Eso te iba a decir yo. Más cómoda. Da. Es que he convencido ese rincón de ir con una pata en cada balazo. No, ya, ya. Sí, eso me supuse. Y dije... Pero me resultaba como curioso, ¿no? Ajá. Bueno, a ver mañana cómo será la fiesta. Yo creo que yo voy a poner nerviosa y al final, por ponerme nerviosa yo tener mi tic y llegar a alguien, acuérdate. Bueno, a ver, viendo el percal que he visto hoy, a lo mejor incluso te dejo hacerlo. Yo lo hago y los sordos. Tú hacerte el ciego, tipo tú hacerte ay, es que tengo venda y yo no veo. Exacto, yo digo que era una trampa, la venda era más opaca de lo que parecía y ya. Se van a tener culpa. Exacto. Ojos que no ven. Tengo razón que no sienten. Porque, hostia, en cuanto he visto el salón entero lleno de churma, estaba... encima, claro, estaba solo, con lo cual... es que si llegan a liar algo diciendo tú solo, o... No, no, yo he hecho lo más inteligente. Mirarles fijamente mientras me sentí un cigarro y yo en plan... al menos me dan trabajo. Y es un buen trabajo. Mientras no hacerte daño y tú puedes arrestar tranquilamente y no ganar o no tener por qué... Claro, claro, por eso os dije... Eh. Lo están pasando bien. No puedo hacer mucho ahora. Soy un agente contra ocho. Creo que eran ocho... o así. Miedo. Sí. Exactamente por eso no hice nada. Fije, a ver, yo tengo puntería, ¿sabes? Pero... cuando hay más gente que balas tiene el revólver... A ver, claro, ten en cuenta que si quieres usar una bala por persona no tienes que darle un punto débil para no poder utilizar arlo. Claro, solo creo que valore obviamente mínimo mi existencia. Un mínimo, dice. Ok, hay que decir una cosa. Eso hay que dárselos. La canción es pegadiza de cojones. Yo no sé por qué se dedican a traficar. ¿Por qué no son artistas? ¿Por qué no son artistas? Pero eso también da dinero. No sé. Y de hecho, seguramente más. Probablemente. Y suele. ¿Sabes todo lo que me estoy dando cuenta? ¿De qué? Es que si vamos a la nieve... Voy a pasar un frío... A ver, pues, lo grande en camino. Así que vamos ahí que te cojo el chaquete. ¿Qué acabo de caer ahora? Digo, claro, yo llevo la camisa, el chaleco y... ¿Va a tener frío? Imagínate, yo me confío ahí, ¿eh? A ver, te di una frase, sí. Seguro que eso es suficiente. Uy, casi me caigo al suelo. Pues, mala zona, ¿eh? Es que... ese se me resbalura mi pie. ¿Ya? Mi pie. Seguro que eso es suficiente. Ajá. Ah, bueno. ¿Verdad? Los días de tu día son preciosos. Sí, sí que son, aparte, muy fresquitos, muy fresquitos, desgraciadamente, pero bonitos, en cierta parte, calmados, sin hay rayos, claro. Bueno, bueno, por aquí es a la derecha. Eso sí, yo creo que no había visto tanta gente junta desde que hubo la carrera de barcos. ya es que... muy... ay, a ver cómo lo digo. No te pones. Es que ya no pueden estar bien el último todavía. celebraciones así de esa clase o saber traer a gente. porque es como diferente de barcos. Yo creo que hay que promover nuestras cosas para que la gente despierta. no hay como correr. No hay como correr. Pues mira que vamos distintos de lantillo, eh. Yo prácticamente brillo. A ver, ten en cuenta que hay poca luz. Y la que está cayendo lo veo en acá. Ten en cuenta. Y cada derecho además. Vamos a acelerar un poco. Vamos a acelerar que al final ya está hipotérmico. Vamos a acelerar un poco de agua. Vamos. Gracias. 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 Gracias.